Bueno, en el marco de la atención que hemos llevado por parte de la Misión Niños Jesús, de parte de la Presidencia de la República, la Vicepresidencia del Viceministerio de la Ciploma de Felicidad del Pueblo, hoy le hemos entregado a unas compañeras beneficiarias de una canastilla para que le den su atención a los niños, esa atención que de repente en la Cuarta República no tenían, hoy con el gobierno bolivariano hemos fortalecido lo que es la atención a nuestras madres, a nuestros niños, al futuro de nuestro país, por medio de esta misión hemos atendido a 13 compañeras del sector La Llanada, a otras bases de misiones que hemos incluido, hemos dado la atención, ahora le hacemos el llamado a todas las bases de misiones, a todas las compañeras que están embarazadas en una etapa, en la etapa de gestación, que vayan a su base de misiones y que se censen con esos compañeros para que llegue la atención del gobierno bolivariano, del presidente Nicolás Maduro, porque nosotros lo que somos es voceros del presidente Nicolás Maduro. El día de hoy venimos haciendo un trabajo en conjunto con la Fundación o con el Ministerio de la Suprema Felicidad a través de la misión Niños Jesús para atender a nuestros infantes. Ellos lograron con los enlaces nacionales articular el tema de la canastilla, nosotros estamos haciendo unos pequeños aportes para reforzar esas entregas. Además de ello queremos informar también a la colectividad del municipio de Sucre que hemos estado haciendo enlaces para el tema de la atención, todo lo que necesiten esas madres y todo lo que necesiten los niños o los recién nacidos que estamos captando, los neonatos que estamos captando, para que sean atendidos y bueno, sientan la mano de un gobierno bolivariano en lo que respecta a su atención. A la vez o simultáneo, paralelo con ellos, también estamos desarrollando un trabajo con apoyo del Consejo Federal de Gobierno de recuperación del área de neonatología del ambulatorio de la allanada para fortalecer lo que es la atención a nuestras madres embarazadas. Yo quiero agradecer primeramente a los voceros de la misión Niños Jesús por el aporte que le están dando a las madres y a las mujeres embarazadas, gracias al presidente por los recursos que están bajando y bueno, muchas gracias a todos.